Yo soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxera Gutiérrez, me encuentro cruzando la carrera de Energía Eléctrica. Ahora vamos a hablar o les voy a explicar lo que yo le entendí de suma de Ritman. Bueno, ¿para qué nos sirve la suma de Ritman? Bueno, dicen que nos sirve para encontrar el valor de una integral definida. ¿Qué es esto? Quiere decir que nos sirve para sacar el área de una amorfa o de una curva. Bueno, ¿qué es una amorfa? Una amorfa es algo que no tiene forma. Algo que no es una amorfa es un cuadrado un cuadrado, un rectángulo o un círculo. Es algo que no tiene forma. Perdón, que sí tiene forma. Algo que no tiene forma es una curva. Bueno, nos dice que la suma de Ritman nos sirve para sacar el área. ¿Y cómo la hacemos? Pues hacemos en la curva, trazamos nuestra línea y hacemos la curva y hacemos rectángulos. Donde dice que le tenemos que sacar la área a cada 1, área 2, área 2, área 2. Aquí vamos a poner área i y aquí vamos a poner área n. Bueno, esto, la suma de Ritman nos dice que no es exacta. ¿Por qué? Porque como vemos acá, acá hay espacios que nos quedan. Acá nos pasamos y acá igual si nos pasamos pues nos queda. Es aproximadamente la suma, no es exacta, no es una exactitud porque no se le puede sacar por lo mismo que es curva. Bueno, para esto utilizamos la suma total que sería suma total A1. Más área 2 más área 2 más, aquí si encontramos tenemos más área, más área i más área n. Que esto nos daría en total, cuando lo terminemos de sumar, la suma de toda la área de la curva. Acá dice que en suma n números i equivale a 1. Bueno, pues esto fue lo que yo lo entendí y comprendí. Espero y les haya servido de algo.